A ti que me escuchas, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra emprendedor? O más bien, ¿en quién piensas? Porque emprendedores hay muchos y las historias de cómo se convierten en personas exitosas pues son muy inspiradoras. Por eso, hoy te contaré la historia de un hombre que desde que estaba en el colegio no se destaca por ser brillante y que después de algunos años consigue revolucionar el mundo del comercio electrónico. Es un empresario que durante una conferencia para graduados en la Universidad de Princeton dijo en algún momento, hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser gentil. Lo primero es un don, lo segundo es una elección. Ser inteligente es fácil después de todo porque naces con ello. Es natural. Si no eres inteligente, pues no te conviertes en inteligente. En cambio, ser gentil es difícil porque es fácil creer que con lo primero basta. Esta frase ojalá se les quede a ustedes que me escuchen en la memoria. Acuérdense, hay una gran diferencia entre ser inteligente y ser gentil. Lo primero es un don, lo segundo es una elección. Ser inteligente es fácil después de todo porque naces con ello. La inteligencia de Jeff Bezos lo hace notar el hecho de que el uso de Internet crece un 2000% cada año y que algo grande pues estaba ocurriendo con este comportamiento, algo que se debía de aprovechar y que al cabo lo convierte en el fundador de una de las empresas más importantes y además uno de los hombres más ricos del mundo. Su historia comienza un 12 de enero de 1964. Nace en Albuquerque, Nuevo México. Es hijo de Jacqueline Gisee-Gorgensen y de Ted Horgensen. Su mamá lo tiene cuando aún es adolescente y tal vez por eso es que su matrimonio pues con Ted dura muy poco tiempo, menos de un año. Pero Jacqueline rehace su vida con un inmigrante cubano llamado Mike Bezos, tan solo cuatro años después de su divorcio. De Mike es de quien Jeff toma el apellido con el que lo vamos a conocer después en todo el mundo y recuerda que desde muy pequeño muestra un interés especial en cómo funcionan las cosas y convierte el garage de sus papás, de casa de sus papás, en un laboratorio con puros aparatos electrónicos. Como si fuera una bodega, todo lo agarraba y todo lo usaba. Durante su adolescencia, Jeff se muda con su familia a Miami donde desarrolla su pasión por las computadoras, convirtiéndose en el mejor estudiante de su clase. En la secundaria comienza su primer negocio, el Dream Institute, que se trata de un campamento de verano educacional para estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Su interés en las computadoras lo conduce a la Universidad de Princeton, donde se gradúa con todos los honores posibles, estás hablando de 1986, y además se gradúa de la licenciatura en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica. Inicia su carrera laboral en Wall Street, en empresas como FITEL y Bankers Trust. En 1990 se convierte en el vicepresidente senior más joven de la firma de inversiones de The Show, donde conoce a su esposa. Sin embargo, a los cuatro años, y a pesar de ser uno de los mejor pagados en esa compañía, Jeff decide dejar la firma. Ah, sí, algo por lo que todos sus amigos y familia le dicen, estás loco, pero si eres el que más ganas en The Show. Pues dice, a mí no me importa. En 1994 se traslada a Seattle, y en el garage nuevamente lo que hizo en casa de sus papás. De una pequeña casa que él tiene, explota el potencial que hasta ese momento nadie había tomado en cuenta, que es el famoso e-commerce. Sí, el e-commerce de Internet. Mediante la apertura de una librería en línea, y ya saben cómo se llama su empresa, ¿no? Ya, 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 Amazon. Abre Amazon.com. Empieza a vender libros. No contento con este logro, consigue que sus papás le presten los ahorros de toda su vida, estás hablando de unos 300 mil dólares, y junto a unos pocos empleados comienza a desarrollar un nuevo software. Luego se cambian a una casa con dos habitaciones, donde instalan tres microestaciones Sun, y finalmente desarrollan un sitio web que lo ponen a prueba. Después de invitar a 300 amigos a la prueba, a la prueba beta del sitio, Jeff Bezos abre oficialmente Amazon.com el 16 de julio de 1995. El nombre lo toma del gigantesco río de América del Sur, y así de gigante e inmediato es el éxito de la empresa, pues sin tener promoción en prensa, nada. Ahora, Amazon de boca en boca vende libros en Estados Unidos y 45 países extranjeros en los primeros 30 días. En dos meses, las ventas de Amazon alcanzan 20 mil dólares semanales, desarrollando un crecimiento que ni Jeff ni su equipo habían previsto, ni en sueños más inverosímiles. Llega a 1997, Amazon sale a la bolsa, y muchos analistas del mercado se preguntan si podrán mantener su posición cuando los minoristas tradicionales lanzan sus propios sitios de comercio electrónico. ¿Qué ocurre? Bueno, no solo se mantiene Amazon, sino que supera a sus competidores y se convierte en el líder de e-commerce en el mundo antes del tema de Alibaba y todo este rollo de China. Estamos hablando de este lado del mundo. Estás hablando que Jeff, en ese momento, ya arrancando más o menos finales del 97, diversifica las ofertas y ya no solo son libros. Ah, no, ya mete CDs y videos. Y para 1998, ya por ahí, empieza a vender ropa, artículos electrónicos, juguetes, y muchas cosas a través de las principales asociaciones comerciales. Mientras otras empresas de Internet quebraron en los años 90, Amazon prosperó con ventas anuales que subieron de 510 mil dólares. Fíjense, él arrancó con 300, que eran los ahorros de la vida de su papá y de su mamá. 510 mil dólares en 1995 a el año 2011. ¿Cuánto creen? 17 mil millones de dólares. 17 mil millones de dólares. Cuando llega el año... No llegamos a la etapa más canija de Amazon, espérenme, eso es apenas lo que ganaba en ese año de 2011. No, faltan los años hasta acá. Resulta que también Jeff innovó en la manera de leer libros. En el año 2007 lanza el Kindle, el lector portátil de libros digitales que permite a los usuarios comprar, descargar, almacenar y leer sus propios libros y sus favoritos. Paréntesis. El director de Penguin Random House, que no era Mondadori en ese tiempo, 2007-2009, era Pedro Huerta. Pedro Huerta manejaba lo que a futuro sería la editorial más grande del mundo cuando se une con Mondadori. ¿Estamos? Pedro tiene, así como Jeff, un puestazazazo como Jeff en The Show, así Pedro Huerta en Random House. Y le habla Jeff Bezos y le dice, vente a trabajar conmigo a Seattle y lanza y maneja Kindle. Y él dice, pero es que yo estoy bien contento en México, no seas tonto, vente a trabajar conmigo. Y se va a trabajar a Kindle y Pedro Huerta es el responsable de que Kindle se vaya y se dispare al cielo, así como la nave que lanzó Elon Musk, así. Las acciones de Amazon, después de esto que les digo de Kindle, en Wall Street, aumentaron un 56% en el año 2017. Ya subieron otro 7% en los primeros días del año 2018. La fortuna de Jeff se estima, ¿se acuerdan que les dije 17 mil millones, año 2011? ¿Estamos? Acuérdense que hace 10 años no había iPhone, iPad, iPod, no había. No había Snapchat, no había Twitter, no había Facebook. Entonces, imagínense cómo se disparó la ganancia. Hoy Jeff Bezos estima que tiene libres de polvo y paja en su fortuna 105 mil 100 millones de dólares. Bueno, así se quedó la productora con la boca abierta. Sí, porque eso significa que desplaza a Bill Gates, considerado como el hombre más rico según Forbes, pero pues no, es Jeff Bezos. En este periodismo de vida, hoy te hablé de uno de los muchos ejemplos de emprendedores que han hecho historia en el mundo empresarial. Esos hombres y mujeres que un día deciden dejar de trabajar para los sueños de alguien más y consiguen ser los realizadores de sus propios anhelos. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ser emprendedor? Básicamente entendemos por emprendedor a una persona que logra ver una oportunidad de negocio y decide organizar los recursos necesarios para ponerla en marcha y fundar así su propia empresa. Llámese una pyme o un startup, a que así le llaman también, startups. El perfil del emprendedor es el de una persona creativa, arriesgada, pero tiene que ser flexible, también organizada y autodidacta. Si bien el camino no es fácil, en la actualidad existen infinidad de alternativas para emprender un negocio, ya sea físico o en línea, invirtiendo mucho o poco, pero siempre lo esencial será la persona que decide hacerlo y el esfuerzo que esté dispuesto a poner en ello. ¿A ti qué me escuchas esta mañana? Aquí en tu programa. ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿conoces alguna historia de emprendedores cercanos a ti? ¿Hay alguna que llame tu atención? ¿Hay alguna que quieras potenciar? ¿Tú eres un emprendedor que tiene una idea y que no sabe qué hacer? Si tú eres uno de ellos o si sabes de alguien que haya fundado o desarrollado su propia empresa, su propio negocio, alguien que verdaderamente veas como emprendedor, como este, que no valía absolutamente nada en la bolsa y hoy vale 105.100 millones de dólares. No hemos visto, creo que, ni 3 millones de pesos juntos. Imagínate. Ni uno. Ni uno juntos. Tú te marías 105.100 millones. ¿Cómo se come eso? Es como llenar el estadio Azteca y nadar en dinero, ¿no? Ahí encima. ¿Cómo se comerá eso? No tengo ni la menor idea. Deja cómo se come. ¿En qué te lo gastas? ¿En invertir más? Sí, claro, pero me refiero a que no terminas. Yo pondría más programas como Shark Tank. Buenísimo. Si tuviera esa cantidad de lana, pondría programas en todo el mundo para ayudar a todos los emprendedores y echarlos para adelante. Fíjense, nos sorprendemos de Disney, de cómo empezó Disney. Igual, se parece a la historia. Cómo empieza en un garage, haciendo sus dibujitos y le dicen que su película es una cornetada y resulta ser Disney. Pero el crecimiento de estos chavos en los últimos 10 años es impresionante. Les decía de Zuckerberg, con una entrevista en CNN hace menos de 10 años, ¿a dónde quieres llegar? Le pregunta la mujer, la entrevistadora. Dice, mira, si bien me va, búsquenla, está en YouTube, si bien me va, alcanzo a 200 universidades en el mundo. No, nunca se imaginó. Sí, no, no, no. No manches. ¿Sabes cuántos tienen Facebook en el mundo? Somos 7500 millones en el mundo, ¿estamos de acuerdo? Facebook tienen 5500 millones. Es más de la mitad de la población. dos terceras partes, dos terceras partes del planeta. Y él quería llegar a 200 universidades. Exacto. Bueno, ¿qué tú tienes? ¿Algún emprendedurismo por ahí guardado? Pues sí, fíjate que... ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué quise hacer? Bueno, ¿qué puedes hacer todavía, por supuesto? E-commerce, hago e-commerce a través de una página. ¿E-commerce? Sí. ¿Y por qué no me habías dicho? Se llama, este, ya no lo uso punto com. ¿En serio? O sea, hacemos intercambio de ropa. ¿Lo tienes? Sí. Bueno, ¿qué? Yo vivo aquí al lado de ti, así. ¿Por qué no me cuentas esas cosas? Porque, pues no se me vea, bueno, no habíamos tenido la oportunidad de platicarlo, pero sí, sí tengo ahí. Ya no lo uso punto com. Ya no lo uso punto com. O sea, todo lo que yo ya no uso lo puedo mandar ahí. Sí. Y entonces lo que hacemos es que se vende y entonces ya te damos tu comisión y todo así para, o sea, te damos tu parte y ahí se cobra una comisión y entonces lo que hacemos es tratar de evitar porque siempre hay algo que a lo mejor tú, a ti no te sirve, pero a otras personas sí le sirve. Y además no tiene como el acceso para poderlo comprar nuevo o a precios que no va a alcanzar. Entonces de repente es como... ¿Como un mercado libre? Sí, pero en ya usado. Oye, ¿y tú? Yo pues la compañía de teatro que fundé hace 17 años. Totalmente independiente. ¿A cuánta gente le has dado trabajo? Han pasado 120 actores en 17 años. Ay, hasta Emilio se volteó a verte así. ¡Guau! ¿Se le daba mi trabajo? No, 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 no. Y miren, aquí estoy viendo uno que estaba haciendo un corto, está haciendo un corto y se le rompió la computadora. Y le hizo corto circuito la computadora. Y le hizo corto circuito la computadora y perdió todo su material. Es para llorar, Diego, es para llorar. Pero ¿sabes qué? Te veo con cara de voy de nuez, voy a volverlo a hacer, pues que me queda de otro, animo que te sientas a llorar y no hagas nada. El día que se nos apaguen las computadoras, ay, nanita, ahí las dejo de tarea.